Amar, años de cantar al mismo coro, de volver a decir, renuévame, yo no quiero ser igual, renuévame, renuévame y volver, eso que a algunos les parece que no va a funcionar, funcionó en mí. Amar, funcionó, el Señor me renovó, el Señor me cambió, me transformó y ahora yo puedo predicar, yo puedo alabar a Dios, yo puedo exaltar su nombre, yo no podía, ni todos los conocimientos teológicos, ni bíblicos, ni los tecnicismos musicales me pudieron ayudar a ser un adorador. El Señor me ayudó, en estos días estaba hablando con la hermana Luz Naranjo, que adoradora, una ancianita que está aquí en la calle 12 y la 3, en un asilo, y me decía, es una experiencia gloriosa igual hermano, si tú no has alcanzado ese nivel y ya lo deseas, sigue pidiéndolo. Dice que ella llegó y le dijo, Señor, tú eres santo, tú me puedes matar, si tú no me vas a cambiar, mátame y no pecas, tú eres santo, tú no pecas, así que mátame, oh cámbiame Señor, cámbiame ya. Y el Señor la cambió. Y es una alabanza en sus labios, es evidente, se ve que la cambió, no son palabras, no son palabras, son hechos, se ve que hay un cambio. El cambio se tiene que ver, verdaderos adoradores que adoren al Padre, en espíritu y en verdad. Adorar es dar culto, es un culto que se rinde a la persona divina. Amor profundo, admiración intensa. Cuando venimos a adorar, tenemos que sentir amor profundo y admiración intensa. Un profundo amor por Dios. Que el Señor te pregunte, mira a ver si hay algo en el mundo que pueda ser como yo. Y tú sientas que eres como un imán en el hierro y te pegas, Cristo, no hay nada como tú. No hay nada como tú y vuelve, no, pero mira otra vez, insala, vuelta y vuelve. Y cuando llegues a su presencia, no hay nada, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, que sea como tú. Tienes que sentir eso, experimentar esa gloria, un amor profundo por el Señor. Glorificar, significa ensalzar a una persona, hacerla digna de honor. Cuando nosotros decimos que glorificamos o que debemos glorificar al Señor, estamos diciendo que debemos ensalzar, que debemos hacerlo digno de honor. Debemos poner palabras, palabras que digan aleluya, que significa decir mil veces, alabado sea el nombre inefable. El nombre que es sobre todo nombre, cuando usted dice aleluya, está diciendo mil veces, alabado sea el nombre inefable. Lo está haciendo digno de honor. Yo doy gracias a Dios porque esta iglesia está aprendiendo a decir aleluya. Esto no es una expresión de ciertas gentes, de ciertos religiosos. Es la palabra de orden. El enemigo quiere quitarla y le ha robado a muchos ya esa palabra de los labios. Mira, si pierdes la alabanza. Estaba leyendo en la escritura acerca de la perpetua alabanza que está en la boca de los niños, que les fue quitada. Yo estaba meditando profundamente. Conocí a un hermano que tenía siempre un aleluya en sus labios. Y lo decía alto. Y no se avergonzaba en grande congregación de glorificar al Señor. Pero a alguien un día se le ocurrió criticarlo públicamente. Y le apagó la lámpara. No pudo glorificar más. Ahora le da pena. En una ocasión, cuando yo era más joven, estaba en el Ministerio de Música, llegaba a casa de una familia. Una familia insigne para mí. Y llegaba y les daba clases de música y estaba con ellos allí. Y había un pequeñito de la familia que tenía cuatro años, no sé. Algo así. Y entonces él cantaba el bajo y hacía, se cantaba todos los signos porque toda la familia aquella pertenecía a la música, a la alabanza. Y era algo tan maravilloso ver a aquel niño aprenderse los signos y cantar. Lo hacía seriamente, con dedicación. Pero un día, que llegué, como los demás días, cuando alguien le dijo, ven niño, llegó Tommy, ¿para qué cantes? Respondió, perdí la nota. Más nunca quiso cantar a aquel niño. No sé qué le pasó. Vio que alguien se rió de él. Pero la respuesta fue, perdí la nota y no cantó más. Después de grande, sí, estudió violín, estudió canto, canta y predica y ya tiene otra vez la nota. Pero perdió la nota. Ahora, cuidado con el borrador de Satanás, decía Emilio González, el Espíritu Santo a través de él. Cuidado, que no te borre el aleluya de tus labios. Que no te borre el osana, que quiere decir salva ahora. No mañana, ni ayer. Sálvanos ahora. Osana al hijo de David. Honrar significa mostrar respeto, consideración hacia una persona, realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima. Mira, cuando levantas una mano, estás honrando a Dios. A veces me da tanto trabajo, después de liberado y después de, me da tanto trabajo que tengo que hacer un esfuerzo grande y decir, ¿cómo no te voy a levantar una mano? ¿Cómo no te voy a honrar? ¿Cómo? Si es que yo no tengo la mano, ya lo pensé, si ya, si no se me hubiese ocurrido. Ni, dice Cristo, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero una vez que el Señor me dice, o el director de acanto o de alabanza, dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecida Jehová, entonces yo soy probado y voy a ver si puedo o no. Y yo como ministro de música pasé mucho trabajo para poder responder a ese llamado. Pero dice que honrar significa mostrar respeto, consideración hacia una persona, realizando una prueba pública de respeto. Cuando usted está levantando una mano no es congraciándose, ni como lo hace en un estadio, tal vez va en un estadio, ¿verdad? Y ahí sí pueden gritar y hacer cosas. Pero en la presencia del Señor, cuando usted levanta una mano, es honrando al Señor. El profeta Jeremías decía, levantaré con mis manos mi corazón a Jehová en los cielos. Cuando usted hace así lo que está es diciendo, quiero alcanzarte, como quiero subir un peldaño más. Si pudiera subir a una montaña y orar desde allí estaría más cerca del cielo. Al levantar la mano quiere llegar al trono de Dios para glorificar y alabar su nombre con su corazón. Enaltecer es dar mayor valor, grandeza y honor a alguien. Alabar, mostrar admiración es enaltecer. Exaltar es conceder a alguien grandeza, honor y dignidad. Y canto significa alabanza y ensalzamiento para destacar una virtud. Cuando cantamos, necesitamos vibrar. No podemos cantar a media voz. En estos días la hermana Margot González tuvo una experiencia. Es una de las experiencias más gloriosas que yo he escuchado. Yo recuerdo a Margot haber cantado llorando. Cuando yo era un muchacho en la lisa, en un culto de Marte. Tal vez ella no se acuerde, pero Dios está bregando con ella en eso hace años. Ella nunca ha cantado, ni es afinada, ni tiene tiempo, ni nada. Pero Dios recibe su alabanza como la mejor. Y es así. ¿Saben qué? Que Dios no está buscando solamente adoradores. Está buscando verdaderos adoradores. Esos son dos cosas distintas. Dios no está buscando músicos. Escuchen esto los músicos. Dios está buscando verdaderos adoradores. Si puedes tocar música mejor, porque es más gloria, es una gloria, como dice el apóstol Pablo acerca de las estrellas. Una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué quiere decir eso? Tiene más gloria. Es verdad que tiene más gloria. Si mientras mejor lo hace, mientras mejor canta, tiene más gloria. Pero en la gloria hay peligro. Hay peligro. Y dice que Dios a la gloria le pone cobertura. Donde haya gloria, Dios tiene que cubrir. Y tiene que estar cubierto de la presencia y de la gloria de Dios. Para que te proteja y te esconda. Y que Satanás.